Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna, el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. ¡Comuna o nada! En Lara se inicia el debate popular para impulsar comuna o nada. Articulamos los desafíos y demandas desde el seno del poder popular, desde el ministerio y las organizaciones populares. Con las tres R al cuadrado, la rectificación, la revisión, el reimpulso, la reunificación, la repolarización y la reunificación. Convocamos para una asamblea en el índice de la 19 con 23, donde estaremos debatiendo la importancia y el avance del poder popular. ¡Comuna o nada!